La raza Beefmaster fue creada en 1931 en el sur de Texas por el ganadero Tom Lasseter, buscando producir más carne con menos inversión. Son de gran talla, disponen de cuernos y alcanzan índices de crecimiento elevado. Resisten climas variados y se muestran afanosos por lograr el alimento. Su piel es suelta y el color del pelaje es rojo castaño. La vaca adulta alcanza un peso promedio de 700 a 800 kilogramos y el macho de 1,000 a 1,300 kilogramos. La conformación no se considera importante, excepto en su relación con la producción de carne magra. En condiciones alimentarias de mala calidad, muestran alta rusticidad. Algunas de sus ventajas que presenta la raza Beefmaster es que son animales grandes y musculosos. Son animales que resisten condiciones climáticas variadas. El índice de crecimiento es elevado y son muy aptos para el agostadero. Además, la raza Beefmaster presenta buen rendimiento en canal, cierta resistencia a las garrapatas y buena producción láctea.